¿Debería ver a un médico de accidentes de auto después de un choque? Después de un accidente automovilístico, las personas a menudo enfrentan varias preocupaciones, siendo la atención médica un aspecto crítico pero a veces pasado por alto. Incluso si uno se siente bien inicialmente, es crucial consultar con un médico de accidentes automovilísticos rápidamente. Algunas lesiones pueden manifestarse más tarde, requiriendo una evaluación médica integral para prevenir posibles complicaciones. Al buscar asistencia médica después de un accidente automovilístico, es vital elegir clínicas de lesiones por accidentes automovilísticos de buena reputación. Estos proveedores especializados están equipados para manejar la naturaleza única de las lesiones sufridas en accidentes automovilísticos, incluyendo latigazo cervical, lesiones de tejidos blandos y dolor de espalda. La comunicación clara con un profesional médico después de un accidente automovilístico es esencial. Esta comunicación efectiva ayuda en un diagnóstico preciso, un examen físico más completo y una mejor asistencia, asegurando una evaluación integral de su salud para un proceso de recuperación más suave. Para encontrar la mejor atención médica disponible, consulte con Farah y Law Form para asegurarse de que todas sus necesidades sean atendidas. Llámenos al 844-824-2955 para una consulta gratuita. ¡Gracias!